hola hola buenos días mi gente mi gente mi gente tempradito a esta hora de la mañana mi gente venimos lo que son las vacas lecheras en el tiangue de Santa Rosa de Lima esta vaca chota que tenemos en este momento con este hermoso torneo que tenemos aquí frente con este hermoso torito están pidiendo 900 dólares 900 dólares están pidiendo por ella no sabemos la cantidad solamente los dos nos dieron los precios nos dieron los precios los queríamos y así, esta otra que estamos pidiendo que nos tardan en este momento están pidiendo dice que 800 dólares negociables ahorita que tenemos allá enfrente así estamos así estamos a esta hora llevándole verdad llevándoles a usted los precios del ganado lechero que ha jugado hoy día esa chota cuánto está dando de leche 9 botellas este es el toro de ella está lindo está dando 9 botellas de leche cuántos partos 3 partos ¿qué cantidad de leche está dando esta sarda 8 estamos viendo estamos viendo que todo esto está la mañana miren esta hermosura está dando 8 botellas de leche esta lleva como 4 partos ya verdad sí porque ya la vemos que está bastante ya más grande que la otra así es de en el centro en Santa Hermosa de Lima miren esta esta hermosa miren esta hermosa miren esta hermosa la canuca también aquí vamos a ver si podemos esta hermosa esta hermosa así están estamos escuchando no se escucha por el ruido de los terneros pero pues aquí hacemos siempre todo lo que se pueda estamos viendo que por la sombra nos dimos cuenta de que estamos viendo que por la sombra estamos en este momento observando esos hermosos en los corrales ya se hizo bastante el movimiento de todo este todo ordenado así vamos a estar trabajando cuando lo miren así en los corrales aquí estamos viendo para que tengan una idea de todo el ganado que ha llegado a esta hora de la mañana aquí como el ganado está suelto no podemos conseguir los dueños de estos animales de estos semovientes para poder preguntar los precios pero aquí vamos buscando los precios que tanto ustedes quieren para para lo que es aquí el están los toros ya comenzaron a pelearse andan juntos ya se hizo en los toros ya no se pueden detenir de comenzar a pelearse eso es enorme y no de los toros ya se están peleando ahí ahí vemos gente que no está nada de vamos a tener el de la precaución así así estamos ahí está llevando lo mejor estamos viendo que el ganado que está amarrado lo están maltratando miren esta hermosa novilla chota mi gente que está en este momento no estamos no sabemos de las personas que que están llevando pero miren ese así estamos a esta hora mi gente aquí donde se encuentra el ruido es bastante enorme el ruido de cada uno de cada uno de los anhelos estos lindos y hermosos terneros que llegaron ahora hoy día esta hora de la mañana así es que me gente hermosa gente bonita así es de que hasta ahora pues los encontramos en este enorme toro gigantesco estamos en este momento no 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 nosotros pero lo acercamos la cámara para poder entrar y poderlo enfocar verdad miren esas hermosas toneras que han llegado el día a lo que son las instalaciones de el viaje aquí en Santa Rosa a ver si escuchan verdad todos los comentarios pero pues hacemos todo lo posible porque el ruido es bastante grande aquí donde estamos así es que continuamos ayudándoles a ustedes todo el mejor así es como a esta hora de la mañana sigue cerrando mira aquí viene anda suelto y no podemos enfiarles en ningún momento de él estar bien está grande está ahí hace todo así no es fácil tratar con él ya vimos que ya se trató con el otro lado que está en el alto así bueno mi gente le vamos a poner el video de los ruidos esto verdad porque vimos que estamos en puro ruido se ha ido todo todo el video así que miren esta color no va como si estamos a esta hora no podemos ni conversar para preguntar los precios ni por el ruido vamos a continuar mi gente llevándole lo mejor llevándole todo si estamos mi gente miren enorme que estamos en este momento aquí poniéndoles enfrente así estamos y vamos a continuar gracias a todos hacer estos videos para cada una gente bonita gente hermosa les agradecemos les invitamos a que se suscriban a su canal su canal gracias mi gente a todos sus amigos y familiares me lo den un like envíen sus comentarios para saber que es lo que a ustedes les gusta todo el material que se está llevando para cada uno de ustedes gracias mi gente a a